Hay un vacío político que todos lo estamos viendo, es evidente. Mi preocupación es que haya una percepción de, bueno, no una percepción, pareciera haber lo que técnicamente llaman una pérdida de legitimidad política para gobernar. La legitimidad política no se trata de nada legal, sino se trata del respeto a la autoridad, la confianza en la autoridad y la colaboración con la autoridad. Ergo, su capacidad de gobernar y de liderizar el país. Mi preocupación es que eso se haya perdido. Entonces nos está tocando a los ciudadanos empezar a llenar ese vacío en casi que una anarquía, porque hay no sé ni cuántos grupos exigiendo o reclamando situaciones y haciendo reclamos. Y entre esos mismos grupos uno se desautoriza entre ellos, no hay liderazgos claros, no hay delegación de autoridad para alcanzar acuerdos, alcanzan acuerdos y después se invalidan. Entonces cuando se invalidan le echan la culpa al gobierno. En fin, entonces lo que se está creando es una gran confusión y obviamente lo que pareciera haber empezado de una forma espontánea, legítima, con reclamos válidos, se ha desvirtuado. Y ha terminado en caos en las calles, en violencia, en arbitrariedades, en cierres antojadizos. Ahora cierro, voy a cerrar por dos horas, no cambio opinión, voy a cerrar por cinco horas, abro, voy a abrir 15 minutos, no, ahora nada más abrí cinco minutos. Voy a dejar pasar a Juan, pero no a Pedro. O no dejo pasar a nadie. No dejo que usted consiga alimentos, pero yo sí los voy a conseguir. Entonces es un desasociado tremendo. Mi temor es que aunque se cumplan y se llenen las expectativas de todas las demandas, el costo que tenemos que asumir o que vamos a ver asumido desde un punto de vista humano, económico y social va a exceder los beneficios que se logren alcanzar en forma de precios, alivios financieros o subsidios a los combustibles, a los alimentos, a los medicamentos. Va a haber mucha gente que va a perder su trabajo. Va a haber empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, que van a quebrar, no van a aguantar esta crisis, así como pasó, como les pasó a muchos en pandemia. Y eso lo que va a llevar es a pérdida de empleos asalariados y a pérdida de ingresos de no asalariados independientes. Y mi pregunta es, ¿cuántos van a ser? No sé, todo va a depender de cuánto tiempo se prolongue esta crisis, qué tanto se agurdice esta crisis. Nada más miremos los productores del campo, la cantidad de dinero que han perdido con las cosechas que han tenido que botar. Vemos en televisión que se bota leche, que se botan hortalizas. Yo no sé si pronto también se van a empezar a perder proteínas, aves que mueran, por ejemplo, en la industria avícola, huevos que no se puedan colocar antes de que se dañen, por mencionar dos casos. ¿Quién va a cubrir esas pérdidas? Y si hay pequeños productores en el campo que no tienen el aguante financiero y no va a poder pagarle ya sea a asalariados o personas que contratan para sus actividades. Nadie está pensando en eso. La tendencia lógica va a ser, ¿deberían esos productores incrementar el precio para cubrir las pérdidas en que han incurrido? ¿Quién les va a cubrir esas pérdidas? Dicen, bueno, que se lo pague el Estado. El Estado somos todos. El dinero no es del presidente de la República ni de los diputados. Los contribuyentes les pagamos a ellos. ¿Qué hacemos si los ciudadanos no lo exigimos? La única forma de cubrir eso es por incremento de deuda. Que nuevamente lo pagamos todos los contribuyentes, todos los ciudadanos. Cada vez que vamos a una tienda, a un comercio, y pagamos el impuesto, el ITBMS, ese impuesto se va para eso. Si el ITBMS no alcanza y el impuesto a la renta que pagamos los ciudadanos y las empresas no alcanza, entonces no le queda otra al gobierno que cubrir ese saldo negativo con deuda. Y cada día más cara. Así es. Hace un año, año y medio, la deuda, sobre todo la de largo plazo, al Estado panameño le costaba 4%. Hoy le cuesta 6%. Solamente con el incremento que ha habido en las tasas de interés en el mercado internacional al día de hoy, 20 de julio. A eso añádele la incertidumbre de riesgo económico, político y social que está creando esta anarquía en el país. Yo coincido con esa apreciación de que debería estar sentado en la mesa o alguien, si no es él, en su defecto, alguien que pueda calcular todos los acuerdos que se van a engalzar para determinar el país cómo lo va a financiar y de dónde se van a recortar los gastos corrientes. Puede ser salarios, asesores, gastos excesivos o eliminar inversión del sector público. Qué sé yo. Hay que determinar de dónde van a venir. Y hablando de ausente, realmente la percepción es que la ausencia es total. No solamente del ministro de Economía. Estamos viendo algunos viceministros que están dando entrevistas en la televisión local e internacional, pero más allá de ello hay ausencia. No vemos tampoco igualmente de la Asamblea de Diputados tampoco. Silencio total. Y lo único que vemos, la única participación que vemos, por ejemplo, en redes sociales, son discursos incendiarios. No hay nadie que esté ayudando propositivamente a salir de la crisis.